Es veinte, 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 ya son veinte y aquí sigo latente con... Buenas familia, aquí es The Show Business y quiero deciros que este sábado 29 de septiembre se celebra el 20 aniversario del TEP, la entidad que nos da apoyo y voz y os animamos a todos a que vengáis a participar, que vendrán muchos grupos, muchos invitados, muchos SOMSIS, gente a hacer break, a cantar, a disfrutar, que se celebrará el tono de No Barries y eso, y esperamos que veamos todos ahí. ¡Veinte, veinte, veinte, veinte!